Hola amigos de YouTube, yo soy Grace otra vez y decidí hacer esta comparación de mis audífonos inalámbricos que son la última maravilla. Los recomiendo súper, sobre todo si te gusta trabajar con música y continuamente estás jalando el cable, así descompuse ya mi iPhone de tanto jaloneo. Entonces yo les recomiendo mucho estos audífonos que son wireless, inalámbricos y quería decirles la diferencia que veo entre unos audífonos de $30 dólares que son los Philips y unos audífonos de $170, $150 dólares, depende si los encuentras en oferta, que son los Powerbeats. Estos son los solo tres. Y bueno, para empezar, este es mi segundo par. Mi marido me regaló unos para mi cumpleaños y murieron. Los llevé a la tienda MAC, que en Estados Unidos hay tiendas MAC y el servicio es fenomenal. Me reemplazaron estos porque pensaban que era la pila, pero no, no era la pila y como todavía tenía la garantía de un año, me dieron estos nuevos. Me encantan, pero no son la última maravilla. Definitivamente no justifican el precio. Además de que sí, la batería les dura más tiempo. El sonido no es espectacular. De hecho, me gusta más el sonido de los Philips, zapatero a tu zapato, ¿no? Han hecho audífonos por toda la vida. Y lo que no me gusta de los Philips es que esta versión no tiene gancho. Entonces, constantemente se están saliendo de mi oído. Lo otro que no me gusta de los Philips es... Bueno, en realidad sí me gusta todo, pero no le dura tanto la pila. Pero, ah, la pregunta más esencial. Cuando te alejas de tu aparato, ya sea tu computadora, tu iPad, tu... Bueno, en este caso, tableta o tu teléfono celular, no te puedes alejar más de 10 metros porque empiezas a ir... O se corta la señal. Lo mismo pasa con los bits. No vayas a esperar que porque gastas el doble o el triple en unos audífonos vas a recibir la maravilla. Como te digo, una vez más, cuando los bits se acaba la batería, que es, por ejemplo, depende de cuánto los uses. En mi caso, yo le calculo un año. Mi hijo tiene otros bits y es un año. El reemplazo de la batería vale 75 dólares más impuestos. Entonces, ahí te estás gastando otra lana, que es como comprar otros audífonos. Básicamente, a mí no me interesan las marcas y no me interesa invertir en otros audífonos. Como te digo, estos me los regaló mi marido. No sé por qué se fue por los bits. Ahora la Philips está haciendo unos audífonos inalámbricos que tienen un ganchito que te los puedes enganchar. Entonces, ahí resuelve el problema. Básicamente, el sonido me gusta más en los Philips. La batería está bastante bien. Te alejas y es la misma distancia con los bits y con los Philips. Y cuando se te termina la batería en el Philips, pues los reciclas y te compras otros nuevos. 30 dólares no es mucho. En cambio, 170, 150 dólares es un gasto importante. Lo bueno de los bits es que si tienes dispositivos Max, son súper inteligentes, están súper bien sincronizados, son muy fáciles de emparejar. El Philips a veces es un poco terco. Pero, en fin, si yo tuviera que volverlo a hacer, me compraría otros Philips, tal vez blancos, que es mi color favorito. Me encantan mis bits, pero no son la quinta maravilla. No justifican la inversión y al cabo de un año, tal vez dos años, si no los usas mucho, vas a tener que reemplazar la batería y no vale la pena. Ese es mi consejo. Si ya tienes tus bits, disfrútalos. No tires la garantía que viene en la caja. En mi caso, la garantía ya no venía ahí, pero yo siempre guardo cajas. Y eso me sirvió mucho para que vieran el número de serie y que todavía tenía garantía. Disfrútalos mucho y escucha mucha música hermosa. Bye.